Hola, muy buenas tardes, días. Buenos días, donde nos estén viendo. Mi nombre es Jennifer Castillo Sánchez. Buenos días, mi nombre es Johanna Casimiro Bolaños. Bueno, les vamos a presentar nuestro proyecto, que es el sistema interactivo para la interacción de niños autistas con TDA, más que nada. Y bueno, principalmente que es el TA, es el trastorno del espectro autista, es lo que estamos abarcando a estos niños que, pues, en realidad el autismo no es una enfermedad, sino una condición justamente, pues, que afecta más que nada a un cierto porcentaje de niños en México. Y pues es justamente lo que queremos abarcar. Y bueno, a través de toda esta investigación y procesos de diseño, lo que creamos fue a nuestro amigo llamado Girasmo. Y bueno, vamos a explicar un poquito sobre de qué trata el proyecto. Cabe aclarar que este proyecto no es un juguete, más que nada es una herramienta de terapia, en la cual los niños pueden desarrollar, como ya había dicho, sus habilidades cognitivas y sensoriales. Más que nada motrices, al momento de ir poniendo las piezas en el lugar, ver, reconocer la figura, el color. Por, también, este, cabe aclarar que todo esto estará supervisado por el terapeuta y por el padre de familia. Y bueno, este sistema se divide en tres apartados, los cuales es un modelo preliminar, el cual es el forrado con espuma para la seguridad de los niños. Posteriormente, el circuito en paralelo para que ellos puedan quitar y desmontar las piezas de colores. Y, por último, la abstracción de una jirafa, que es lo más importante. Se preguntarán por qué una abstracción de jirafa, pues bien, este animal es peculiar en cierto sentido y tiene un significado simbólico que ahorita les vamos a explicar, pero principalmente por la forma y todo lo que conlleva una jirafa es que a estos niños se les hace muy interesante. Estuvimos viendo diferentes variables y formas de, como fuentes de conexión, indirecto y directo. El indirecto, más que nada, es conectado a la corriente y el indirecto es por medio de unas pilas. Realizamos varias pruebas. La primera fue con este foco en forma de gota, en el cual no fue viable, debido a que necesitamos una carga de voltaje. La segunda opción fue con leds ultravioleta, pero en esta se necesitaba aproximadamente como unas cinco pilas para alimentar cada cuatro leds y, por la forma, más que nada, el tamaño de nuestra jirafa y el número de focos que iba a tener no iba a ser, este, ¿cómo se llama? Ah, pues sí, óptimo para el cliente y para el niño, ¿no? Para todo. Y, bueno, ya posteriormente se crearon varios diseños y formas con los modelos preliminares para saber qué tipo de acabado y todo se le iba a dar. Y, bueno, una de las, pues sí, cuestiones aquí es que se tuvo que modelar con la espuma para poder obtener el acolchonado y la forma concreta para que, justamente, el niño, en su proceso de terapia, pues se sienta más cómodo, se sienta más libre y también, pues no se sienta presionado al hacer las actividades. Bueno, un consejo que les damos es, pues, échenle ganas, Ana, no sé, no, este, pues planifiquen y den y creen, no sea, bueno, no tengan miedo a arriesgarse, tampoco tengan miedo a invertir, porque yo siento que a esta etapa de nuestra vida, pues, ¿cómo decirlo? Sí es difícil algunas veces por el apoyo de las personas y todo, pero nunca dejen de soñar, nunca dejen de crear y, sobre todo, pues, nunca dejen esas ideas de lado. Si tienen una idea, proyectenla, innovenla, créanla y llévenla hasta su máximo. Bueno, yo les quisiera dar un consejo que es, salgan de su zona de confort, atrévense a experimentar, o sea, nosotros no sabíamos casi de electricidad y nos pusimos a investigar, nos acercamos con ingenieros de ingeniería eléctrica y cualquier información es buena, todo conocimiento nos va a servir, entonces, yo digo que se atrevan y, pues, sí, salgan de su zona de confort. ¡Suscríbete al canal!